Este lunes 3 de febrero no fue laborable, por lo que algunas personas disfrutaron del primer fin de semana a largo del año. Ello debido a que el miércoles 5 de febrero se conmemora el Día de la Constitución Mexicana, pero por ley la festividad se trasladó a lunes. En Uruapan, Michoacán, el sector bancario, público, instituciones educativas y algunas empresas no laboraron este día. El primer cuadro de la ciudad lució con menor afluencia de personas a diferencia de otros años, ello debido a la inseguridad y otros factores, por lo que las personas optan por quedarse en casa y disfrutar de sus familias. Dicho puente comenzó el jueves pasado para los estudiantes de nivel básico de esta ciudad, ya que el viernes se suspendieron las clases debido a una actividad sindical de los profesores. Algunos comerciantes cerraron sus negocios, pues ante la falta de turismo tomaron la decisión de descansar. En las plazas Morelos y Mártires se pudo observar un menor número de personas, siendo en su mayoría trabajadores de algunos establecimientos que sí laboraron, algunas familias y uno que otro despistado turista. Cabe mencionar que comerciantes del primer cuadro de la ciudad indicaron que la pobre presencia de turistas se debe a la inseguridad y a la presencia de las fuerzas federales, pues la gente se espanta y prefiere no ir al centro. Para este martes 4 de febrero, los bancos, instituciones financieras, departamentos del gobierno y escuelas de todos los niveles reanudarán sus operaciones en sus horarios normales. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez.